¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Como sea, me encanta que los dos estén dentro de ese amor ¡Qué lindo! ¿Por qué negarlo? ¿Qué es esa cara? Mira el vicepresidente, chicos Gracias, igual nos volvimos a estar de novios, pero gracias Se están viendo ¡Qué lindo! ¿Fede Ball ronca? No, ya no Antes sí, mucho, ahora no Ahora no, está como más tranquilo La persona cuando deja de roncar es porque está más tranquilo Capaz también eso también Puede ser que antes los pensamientos Los pensamientos antes que las personas ¡Oscuros! Lo ve, perdón Laurita, ¿lo ve más puro a Fede Ball últimamente? El tiempo lo va a decir eso, básicamente Pero ha habido una mejoría, ha habido un un cleaning, o sea, ha habido una limpieza en su pensamiento, ¿siente usted? Como que la cabeza la tiene más concentrada en el amor, o sea, como... ¿Está el sentimiento más profundo? No profundizamos tanto en eso Como que los dos tenemos claras como son las cosas y si elegimos vernos es porque porque queremos, porque tuvimos ganas y ya, no es que estamos de vuelta Pero le han dado una oportunidad al amor Nos vimos, qué sé yo ¿Quién nunca reincidió con un ex? Es eso No sé Yo nunca recibí con un ex, más me sacaron una patada en el traste No, 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 no Resistieron No proyectamos Creo que por los dos, no proyectamos mucho más sino que, nada, estábamos bien todos los dos pasando un buen momento, elegimos vernos Pero no hay proyectos, nos vamos a vivir juntos No, 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 no hay proyecto de nada de eso, ni siquiera de volver a tener una relación No teníamos muchas ganas tal vez de compartirlo pero bueno, dado que el señor de Ángel puso las imágenes, lo cuento pero la verdad es que es eso, simplemente no Decidimos vernos, nada más A usted también, felicitaciones, está en silencio y me gusta, me gusta que su mente esté más limpia, de esos pensamientos oscuros como dijo su mujer, su novia, su chica que dice que tenía antes No, no, ni mi novia ni mi chica, nada más pasamos una linda noche y está bien digo, no, 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 no hay que tampoco blanquear ni nada, ni nada por el estilo